La revista británica The Lancet Oncology publicó un reporte del Centro de Investigación de la Sociedad Anesa del Cáncer el miércoles, el cual muestra que la exposición a la contaminación atmosférica de partículas aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y la insuficiencia cardíaca, así como impactos mortales en los residentes. La investigación recopiló y analizó los datos individuales de 17 grupos que abarcaron 310.000 personas de nueve países europeos. Durante los 13 años que duró el estudio, hubo 2.095 personas que tuvieron cáncer de pulmón. La nueva investigación se centró en el impacto a largo plazo del oxinitruro de las partículas de menos de 2.5 y 10 micras en la salud pública. También se informó que a medida que el contenido de partículas menores de 2.5 micras añaden 5 microgramos en cada metro cúbico de aire, el riesgo de contraer cáncer de pulmón aumenta un 18%. Otro estudio examinó la relación entre la contaminación del aire urbano y la insuficiencia cardíaca. Investigadores de la Universidad de Edimburgo analizaron los datos de 12 países y encontraron que las partículas de diésel tienen una gran influencia en la insuficiencia cardíaca. Si el porcentaje de monóxido de carbono contenido en los gases de escape solo aumenta en una milmillonésima parte, el riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca aumenta un 3%, mientras que si el contenido de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno aumenta en una milmillonésima parte, el riesgo sube a un 2%. Los investigadores afirmaron incluso que si el nivel de contaminantes atmosféricos se eleva ligeramente, la gente se enfrentará a muchos más riesgos. Por lo tanto, la contaminación debe ser estrictamente prevenida y el nivel de contaminación debe ser controlado en un nivel tan bajo como sea posible. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Londres, Reina Unido.